Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. 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 vamos a dar como unas cinco definiciones o comparaciones luego vamos a hablar de los criterios fundamentales para acercarnos a la palabra de Dios y luego vamos a hablar de las grandes etapas porque la Biblia pues tiene sus etapas entonces hay que conocer esas etapas ¿qué es la Biblia? lo vemos con unas cinco comparaciones luego criterios, que tener criterios fundamentales para aprovechar la Sagrada Escritura y por último pues entonces vamos a hablar de las grandes etapas ese es el menú para el día de hoy eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y el título de lo de hoy es un vuelo sobre la palabra así como cuando a uno le dicen que abuelo de pájaro claro que yo me imagino que ya estas generaciones dirán abuelo de dron y eso es con los drones y la verdad es que se hacen unos documentales y unas obras espectaculares con los drones ¿por qué es necesario saber qué es la Biblia? para no equivocarse para no equivocarse si usted busca en la Biblia por ejemplo un libro de historia pues la Biblia tiene muchos elementos históricos pero no es realmente un libro de historia entonces usted se va a equivocar entonces libro de historia no es no es un libro de ciencia no es un libro de ciencia no es un libro contrario a la ciencia pero no es un libro de ciencia no es un libro contrario a la historia pero no es un libro de historia Usted tiene que saber qué es la Biblia para poder aprovecharla. Tenemos el caso de un santo muy interesante, San Agustín, que lo mencionamos con alguna frecuencia, siempre en las predicaciones. San Agustín vivió entre finales del siglo IV, comienzos del siglo V de nuestra era. San Agustín, cuando era un muchacho, con unos 19 años, la mamá, todo el mundo sabe cómo se llamaba la mamá de Agustín, se llamaba... Mónica. Entonces la mamá le dio una Biblia y Agustín llegó a una conclusión, que la Biblia estaba mal escrita. Porque él estaba acostumbrado a manejar altura literaria. A él le encantaba la literatura, pero de la más alta calidad. Entonces él creyó que la Biblia era un libro más de literatura. Se equivocó. Y él dijo incluso que había libros que estaban mejor escritos que la Biblia, como un libro de su autor favorito, que era Cicerón. Ese libro se llamaba El Hortencio de Cicerón. Entonces eso pasa cuando uno no sabe lo que es la Biblia. Que uno empieza a comparar la Biblia como si fuera literatura, como si fuera historia, como si fuera ciencia. Y no, no es eso realmente. Entonces vamos a dar cinco comparaciones de lo que es la Biblia. Póngale cuidado. Y verá que la Biblia se acerca mucho, pero mucho, a lo que uno vive, por ejemplo, en una comunidad, en un grupo de oración, en una misión. La Biblia se acerca mucho. La primera comparación. Van a ser cinco comparaciones. Estamos hablando de qué es la Biblia. La primera comparación es, La Biblia es testimonio. Testimonio. La Biblia no es una especie de reflexión sobre cómo es Dios. No. Esa es otra cosa que no es la Biblia. La Biblia no es filosofía. Como una persona que se pone a pensar, bueno, ¿cómo será Dios? A ver, ¿cómo tendría que ser Dios? Esos pensamientos pueden ser buenos, pueden ser interesantes, pueden ser útiles. Entonces, de hecho, este semestre yo soy profesor en la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Y este semestre una materia que tengo que dar se llama Misterio de Dios. Y se hace mucha reflexión filosófica sobre Dios. A mí me gusta, yo soy un enamorado de Dios, a mí me gusta. Pero la Biblia no es filosofía sobre Dios. La Biblia es testimonio. Testimonio, ¿qué es? Cuando usted le cuenta a otra persona lo que le pasó. Eso se llama testimonio. Testimonio es el compartir de una experiencia. Ese es el testimonio. Entonces, la Biblia es testimonio. La Biblia es un conjunto de testimonios, un tesoro de testimonios. Es gente contando lo que le pasó. A veces lo cuentan personas particulares. En nuestra segunda charla, que dijimos que era Salmos y Proverbios. En nuestra segunda charla, vamos a ver que hay muchas personas que hablan de su experiencia, lo que le pasó a él. Por ejemplo, cuando usted mira este Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me falta. Esa persona está contando su experiencia. Está contando, pues él era pastor, ¿te acuerdas? El Rey David era pastor. Él tenía la experiencia de lo que era proteger las ovejas. Pero él se había sentido también, ¿qué? Se había sentido también protegido, correcto, protegido por Dios. O sea, un día, el Espíritu Santo iluminó a David, nuestro querido Rey David, lo iluminó. Y entonces, ese día, David llegó a una conclusión. David dijo, oiga, así como yo cuido las ovejas, que eran las ovejas del papá, ¿no? Las ovejas del papá, que se llamaba Gesé. Así como yo cuido las ovejas, alguien me cuida a mí. ¿Eso cómo se llama? ¿Un qué? Un testimonio. Un testimonio. Entonces, la Biblia está repleta de testimonios. Testimonios de personas. Testimonios de parejas. Entonces, hay historias de parejas. Historias bonitas, historias de amor. En el libro de Tobías, por ejemplo, usted encuentra una historia de amor que es muy bonita. La historia de un hombre, precisamente, llamado Tobías. El papá se llamaba Tobit. La historia de un hombre llamado Tobías. Y la que llegó a ser su esposa, una mujer llamada Sara. En la Biblia se encuentra también la descripción del hermosísimo amor de una pareja. Eso está en el libro del Cantar de los Cantares. Entonces, ahí se cuentan los elogios que se dicen, cómo se desean, cómo se buscan. Claro, es un libro un poquito raro porque no menciona específicamente a Dios. Pero si uno mira el libro del Cantar de los Cantares dentro del conjunto de la Biblia, uno ve que es que así nos ha amado Dios. Dios nos ha buscado. Dios nos ha tenido paciencia. Dios ha querido enamorarnos. Entonces, la Biblia es un conjunto de testimonios. Qué bueno cuando la gente, a pesar de las restricciones, de nuestros tapabocas, la gente va respondiendo. Ustedes realmente son gente muy linda. Muy linda. Es decir, de alma, ¿no? Gente muy linda, sí. Bueno, entonces, testimonio. ¿La Biblia es qué? Testimonio. Si la Biblia es testimonio, ¿qué quiere decir? Que la Biblia está coloreada por la experiencia de las personas. Entonces, le voy a dar aquí un detallito técnico. Pero, Dios, que me rinda porque tengo tanto para decirles. Mire, le voy a dar un testimonio. Le voy a dar aquí una comparación interesante. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza un científico? El lenguaje del científico se llama lenguaje objetivo. El científico trata de ser objetivo. Es decir, las cosas como son, como sucedieron. El ejemplo típico es el laboratorio. Temperatura a la cual el cobre se vuelve líquido. La temperatura es tal, tantos grados. Eso tiene que ser exacto. El conocimiento científico es objetivo. El lenguaje literario, en principio, es subjetivo. Por ejemplo, si una persona escribe 20 poemas de amor, así como Neruda, pues uno no discute con Neruda. Si Neruda tenía esa sensación de amor y si él estaba tan enamorado y quería decirle todas esas cosas tan bonitas, a la mujer que amaba, ¿quién va a discutir con él? Eso se llama lenguaje subjetivo. Si él dice, por ejemplo, en uno de sus poemas, que no lo dice, si él dice en uno de sus poemas, es que ninguna tan bella como tú. Bueno, pues uno lo lee y uno dice, bueno, a él le parecía eso. Esa era la idea que él tenía. Eso se llama lenguaje subjetivo. Esto toca decirlo así con grito y todo. El lenguaje de la ciencia es objetivo. Y el lenguaje de la literatura en general es lenguaje subjetivo. Para pronunciarlo bien debe inflarse el cachete. Subjetivo. ¿Y la ciencia es lenguaje? Pero no, no se les infla. Objetivo. Entonces, la ciencia es objetiva. La ciencia es objetiva. La literatura es subjetiva. Y entonces, cuando las personas se acercan a la Biblia, dicen, ah, pero es que la Biblia no es objetiva como la ciencia, porque ya dijimos que la Biblia no era un libro científico. La Biblia no es objetiva como la ciencia. Entonces, de una vez se van al otro extremo y dicen, ah, la Biblia es puramente subjetiva, como las fábulas, como los cuentos. La Biblia no es ni objetiva como la ciencia, ni subjetiva como la literatura. La Biblia tiene una característica que casi no la tiene ningún otro libro en el mundo. La Biblia es intersubjetiva. Intersubjetiva. Es lo que sucede cuando usted le cuenta a su amiga, a su amigo, usted le cuenta algo que pasó. Analícese usted cuando usted cuenta una historia. Analícese usted. Entonces usted dice, mire, había un trancón, estuvimos como cuatro horas. Si usted le aplicara el criterio científico, usted tendría que decir, cuatro horas son doscientos cuarenta minutos. ¿Fueron doscientos cuarenta minutos o fueron doscientos treinta y nueve o doscientos cuarenta y tres? Hombre, cuando la persona dice, estuvimos como cuatro horas, o cuando la persona dice, había como doscientas personas. Lo importante, ¿qué es lo que nos está diciendo la persona? No nos está diciendo un dato objetivo. ¿Quiere decir que es un dato de fantasía? ¿Tampoco? ¿Ve? Estamos descubriendo el tipo de lenguaje de la Biblia. La Biblia no es ni lenguaje de ciencia, como la objetividad, ni lenguaje subjetivo, como las fábulas, los cuentos o las poesías. Es lenguaje intersubjetivo. ¿Intersubjetivo qué es? ¿Cómo te hablo yo cuando quiero contarte lo que yo viví, pero quiero contártelo coloreado? ¿Coloreado por qué? Por lo que significó para mí. Entonces, cuando yo digo, me fui a hacer cola para que me autenticaran el documento, allá como doscientas personas, ahí, hombre, no eran doscientas. Si vamos a los datos objetivos, eran trece personas. Pero, ¿por qué la persona dijo doscientos? ¿Está diciendo fantasía? No. ¿Qué está diciendo? Está contando la impresión que le causó el hecho. Entonces, es la objetividad filtrada por la subjetividad. Ese es el testimonio. Estamos aquí filosóficos. Pero como yo los veo tan concentrados, digo, están entendiendo todo. La Biblia es objetividad filtrada por la subjetividad para dar un testimonio. Esa es la Biblia. Entonces, si usted llega donde su amiga, con la que quedó de almorzar, y llega tarde y le dice, mira, discúlpame, discúlpame, pero es que había como doscientas personas en esa fila. No eran doscientas, eran trece. Ahora, había varios gordos, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que qué? Significa que eran, está contando, la persona está contando la impresión que le causó eso. Entonces, la Biblia es testimonio. Si usted toma el discurso que dijo esa señora cuando se encontró con su amiga, si usted toma el discurso y dice, esa señora es una mentirosa, dijo que eran doscientos. No eran ningún doscientos. Yo los conté, eran exactamente trece. La filmación con las cámaras de seguridad muestra que eran trece personas, no doscientas. ¡Mentiras! ¡Una señora mentirosa! Hombre, ya no está diciendo mentiras. Ella está contando simplemente que está contando la impresión que le causó lo que ella vivió. Entonces, es objetividad, porque sí fue verdad que fue a la notaría o a donde fue. Si es verdad que había una fila, si es verdad que se demoró, si es verdad que tuvo incomodidad. Hay un dato objetivo, pero ese dato objetivo se filtra a través de la subjetividad, es decir, el sufrimiento que ella pasó y ella da el testimonio. Ese es el testimonio. Entonces, la Biblia se llama lenguaje intersubjetivo, porque es el lenguaje que usted utiliza para contar las cosas. La vida sería muy aburrida si uno contara todo simplemente con datos exactos. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha a su amigo o a su amiga, cuando usted escucha a su amigo que le cuenta algo, usted no quiere saber, a usted no le interesa si eran trece, doce o quince personas. A usted le interesa más qué produjo eso en ella. Eso es lo que cuenta el testimonio. Entonces, el testimonio es una cosa fantástica. Y la Biblia está repleta de testimonios, repleta. Hasta el punto que se puede decir que la Biblia entera es testimonio. Esa es la primera comparación. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Nos sirve para aprender que la Biblia no es ni objetiva, ni subjetiva. La Biblia es testimonio. La Biblia es intersubjetiva. Tiene una base objetiva, filtrada, por el impacto que tuvo en una o más subjetividades. Esos son los datos que tenemos sobre la Biblia. Segundo, ese era el paso más difícil. Así que, tranquilos, lo superamos, no se preocupe. Segunda comparación. La primera es que la Biblia es testimonio. La segunda comparación es que la Biblia es un libro de familia. Biblia, esta comparación yo me acuerdo que la dije aquí, en una época, eso eran otros tiempos. No es el Eduardo que ustedes ven ahora, era otro, otra persona realmente, en aquel tiempo. Bueno, en ese tiempo me acuerdo que comentamos, mire, la Biblia es como un álbum. Si yo voy a su casa, la gente antes tenía álbumes. Las nuevas generaciones, esta gente joven, ¿dónde están los jóvenes? No, sí hay, sí hay unos de otros jóvenes, claro. Esta gente joven ya no conocen los álbumes, pero antes la gente tenía unos álbumes gordos que siempre se le volvían anaranjadas las fotos, anaranjadas o rojas las fotos. Fotos viejas. Y entonces, y tenían el álbum en dónde, en la sala de la casa. Entonces llegaba uno, se sentaba y a veces uno curioseaba y sacaba ese álbum. Y cuando usted empieza a pasar las páginas del álbum, usted no conoce a nadie. Usted no conoce a nadie, que es lo mismo que pasa con la Biblia. Usted al principio no conoce a nadie. Entonces le tienen que decir, no mire, es que este es el abuelo Roberto. Ah, ese es el, yo no lo conocía. No, es que él murió hace mucho tiempo. Y hay una foto también del bisabuelo. ¿Qué voy a saber yo del bisabuelo? El bisabuelo que se llamaba Ramón. La Biblia es como un libro de familia. Y en ese libro de familia, uno al principio se pierde. Es normal. Yo quiero decirle eso. Es normal que usted se pierda cuando usted se acerca a la Biblia. Porque es lo mismo que llegar a la sala de casa de esas familias antiguas que tenían sus álbumes. Y empezar a ver fotos y no conocer a nadie. Uno no conoce a nadie. Pero cuando a uno le empiezan a contar quiénes son los que están ahí, entonces uno se da cuenta, oiga, y este que sale aquí sentado, ese no es el mismo bisabuelo, el mismo Ramón. ¡Claro, claro! Ahí fue cuando cumplió sus 98 años. 98 cumplió el bisabuelo. Impresionante. Y esa bebecita que tiene cargada, ¿ahí quién es? Y la señora que lo está atendiendo a usted, que ya es una señora mayorcita, se ríe y dice, esa soy yo. Esa soy yo cuando yo estaba chiquita y ese es el bisabuelo que me está cargando. Entonces uno tiene que acercarse a la Biblia como se acerca a un álbum de familia. Y empezar a conocer a las personas. Leer la Biblia es como entrar en un álbum de familia, en una historia de familia. O le doy otra comparación. Leer la Biblia es como encontrar, como ir armando un rompecabezas. Al principio los nombres a usted no le dicen nada, no le dicen nada. Seguramente si yo le menciono aquí algunos nombres, usted dirá, no, pues, ¿quién será ese señor? Si yo le digo a usted, por ejemplo, Agitófel. Agitófel. ¿Quién será que será Agitófel? No sé. Joab. No, no, no tengo ni idea de quién fue Joab. Absalón. Tal vez le suena a Absalón. Absalón le suena. A medida que uno va leyendo la Biblia, y uno va, pues, uno tiene muchas ayudas, que eso comentaremos especialmente en nuestra tercera sesión, uno tiene muchas ayudas para leer la Biblia. Uno empieza a conocer estos personajes, y empieza a darse cuenta, ah, es que Joab, Joab era general del tiempo de David. Y Sadoc, ¿quién era? Sadoc era el sumo sacerdote que fue siempre fiel a la causa de David, porque en el tiempo de David se dividieron, y resulta que hubo un sumo sacerdote que fue siempre fiel a David, que fue Sadoc. Otros, en cambio, fueron un poquito voltearepas. Cuando a David le iba bien, estaban con David, cuando a David le iba mal, se pasaban al otro bando. Entonces, leer la Biblia es entrar en una casa. Leer la Biblia es empezar a conocer nombres. Y cuando uno empieza a conocer nombres, empieza a tomarle cariño a la gente. El gran propósito mío, y fue la razón por la que insistí en que tuviéramos estas reflexiones bíblicas, el gran propósito mío es que usted le tome cariño a esto. El gran propósito mío es que usted empiece a hacer lecturas, y usted empiece a oír las historias, y usted empiece a tomarle cariño a las personas. Aunque algunas de esas personas tuvieron destinos terribles, como por ejemplo Agitófel. Agitófel, que el nombre de hecho, a mí me suena feo. Yo sugiero que no le pongan a ningún sobrino ni hijo suyo Agitófel. Pero trate de averiguar usted quién fue Agitófel. Le dejo esa tarea para mañana. La historia de Agitófel es trágica. Es trágica, es horrible. Además fue un traidor y acabó mal, y no le digo más. Agitófel. Entonces uno se va familiarizando, uno se va familiarizando con ellos, y los va conociendo. Que es lo mismo que cuando usted empieza a conocer su familia. Usted empieza a conocer su familia, usted empieza a conocer que, ah, entonces resulta que yo tengo una tía Julieta. ¿Y qué pasó con la tía Julieta? Mire, mi hijo, no pregunte por la tía Julieta, que eso fue terrible. Uy, esa mujer dio que hablar. Mejor cállese, mejor cállese con la tal Julieta. Por decir un nombre, estoy inventando, por supuesto. Entonces en la Biblia uno entra como en un árbol, y uno va conociendo gente. Uno va conociendo gente. Y va conociendo gente, gente que se parece a uno. Yo me he encontrado con una cantidad de personajes bíblicos en los que yo digo, yo me parezco a este señor. Yo me parezco a lo que hizo esta señora, en lo que hizo bien o en lo que hizo mal, porque uno también ha hecho muchas cosas malas. Entonces la Biblia, la Biblia es un libro de familia. Y no hay manera de que la Biblia empiece a hablarle a usted, si usted no oye las historias de la Biblia, sino las lee. Entonces aquí hago propaganda descarada. Resulta que a lo largo de mi vida, en cuatro ocasiones he podido leer la Biblia entera. Yo he leído completa la Biblia cuatro veces. La última vez, la cuarta, la empecé por allá, me parece que fue en el 2018. Y entonces yo dije, voy a leer la Biblia completa, porque me encontré un plan de leer toda la Biblia en un año. Entonces si usted entra a mi página web, que se llama fraynelson.com, usted puede encontrar una partecita que se llama 365 días para la Biblia. Cuando ya iba a leer la Biblia la cuarta vez, yo dije, pues lo voy a grabar, que esto le puede servir a otra persona. A mucha gente le ha gustado. Las lecturas fluctúan entre unos 13, 14 minutos, y hay unas largas de 24, 25 minutos. Y usted en un año escucha toda la Biblia, absolutamente toda. ¿Para qué le sirve a uno eso? Para conocer la familia. Es el libro de familia. Esa es la gente que nos antecedió en la fe. Tenemos que quitarnos ese estigma. Nosotros los católicos, ese estigma de que nosotros católicos no conocemos la Biblia. Hay que quitar ese estigma. Tenemos que familiarizarnos. Pero no familiarizarnos para hacer de la Biblia un garrote. Por favor, no hagan de los versículos de la Biblia garrote como quien dice, con este le doy duro. Pero y verá que le doy duro a ese protestante. Este es el versículo. Yo por qué no había leído este versículo para decirle a esa hija mía rebelde que tengo, esta noche le caigo con este versículo. Pero esa mamá no sabe que la hija también está leyendo la Biblia. Entonces la hija dice, pero yo le caigo con este versículo a mi mamá. Por favor, no hagamos guerras de versículos. Eso no me gusta, eso no me gusta. Y ustedes saben que es un poquito estilo de algunos protestantes hacer en la guerra del versículo. Porque el Señor dice, capítulo tal, versículo tal, el Señor dice. Y entonces el otro, entonces ya hay algunos católicos que cogieron el estilo, pero ahí viene, le tengo otro versículo. Tu versículo contra el mío. La Biblia no es para eso. Pero si hay que amarla y hay que entrar en la Biblia como un libro de familia. Tercera comparación. Nuestra tercera comparación. La Biblia es un camino. Es una historia. Por eso la mejor manera de describir la Biblia es una historia de salvación. La Biblia es un camino. Luego vamos a ver, al final de esta charla, vamos a ver las grandes etapas de ese camino. Es un camino. Pues tiene mucho que ver con la familia, ¿no? Pero hay una diferencia. Y es que este camino de la Biblia, que tiene subidas y bajadas, las que tú quieras, tiene una cumbre. Una cumbre que lo ilumina a todo. Una cumbre que le da sentido a todo. Una cumbre a donde conducen todos los caminos de ese camino que es la Biblia. Esa cumbre, esa luz que le da el sentido a todo, se llama Jesucristo. Eso. Usted lo dijo, Jesucristo. Entonces, este es un camino que tiene una plenitud. San Pablo nos habla de la plenitud de los tiempos. La Biblia es un camino que tiene una plenitud. Eso quiere decir que, como empieza la carta a los hebreos, de muchas maneras, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Últimamente, nos ha hablado a través de su Hijo. A través de su Hijo. O sea que Jesucristo es el lenguaje más claro que tenemos. Jesucristo es la plenitud de la expresión de Dios, de la revelación de Dios para nosotros. Pero la Biblia toda es un camino. Inmediatamente, alguno de ustedes, así muy inteligente y suspicaz, dirá, pero si ya sabemos que Cristo es el camino, entonces, ¿para qué necesitamos? Todo lo anterior. Es una pregunta que surge muchas veces. ¿Para qué necesitamos el Antiguo Testamento si ya tenemos a Cristo? Pues le quiero contar que la mejor manera de entender lo que Cristo nos quiere decir, pues es acercándonos a su vocabulario. Y usted se pone a mirar el vocabulario de Cristo y el vocabulario de Cristo fue el que Dios construyó en todo el Antiguo Testamento. Escriba esa frase que le conviene. El vocabulario de Cristo fue el que Dios construyó en el Antiguo Testamento. Y por eso, si usted no está familiarizada o familiarizado con el Antiguo Testamento, tiene un problema. Y es que usted no va a entender adecuadamente el vocabulario de Jesucristo. Y si usted no entiende correctamente el vocabulario de Jesucristo, usted no entiende correctamente el Evangelio. ¿Ustedes acuerdan que Cristo dijo en el capítulo 5 de San Mateo? Cristo dijo, bienaventurados los pobres en el Espíritu. Hace poco me encontré con una traducción francesa que dice, bienaventurados los pobres de corazón. En griego dice, makarioi, hoi tohoi entopneuma. Literalmente, pobres en el Espíritu. ¿Qué significa pobres en el Espíritu? Si yo no tengo el auxilio que me da el Antiguo Testamento, yo puedo caer en malas interpretaciones, interpretaciones sesgadas, erróneas, incompletas. Yo puedo pensar, por ejemplo, que Cristo se estaba refiriendo al tema económico. Y de ahí voy a deducir, por ejemplo, que la principal causa de la muerte de Cristo es que resultaba incómodo para los centros de poder de la época. Hay gente que ha dicho eso, no me estoy inventando nada. Si usted, en cambio, se acerca al Antiguo Testamento, usted se da cuenta que la palabra pobre, que en griego se dice tohoi o tohos, la palabra pobre está denotando la conclusión del Antiguo Testamento. Es decir, el pueblo, después de tantas equivocaciones, tantos pecados y tanto palo que recibieron, descubrió lo que significa ser pobre. Sin el Antiguo Testamento, yo no le entiendo las bienaventuranzas a Cristo. De hecho, ese texto, que es el texto tal vez constitucional, central de la predicación de Cristo, como es las bienaventuranzas, yo no lo voy a entender. Dígame, ¿quién entiende bienaventurados los que lloran? ¿Quién entiende eso? Si usted no ha leído al profeta Ezequiel, usted no entiende qué significa bienaventurados los que lloran. Porque el profeta Ezequiel nos muestra cuál es el valor de aquellos que nada pueden cambiar, pero lo rechazan en su corazón porque ofende a Dios. Esos son los que lloran. Entonces, uno necesita del Antiguo Testamento. Pero bueno, estamos diciendo que la Biblia es un qué? ¿Un qué? Un camino. Y que ese camino tiene una cumbre luminosa que es Jesucristo. Pero nos interesa el camino que lleva a Cristo y nos interesa a Cristo, por supuesto, como cumbre de ese camino. Cuarta comparación. La Biblia es una colección o digo mejor un tesoro de experiencias. Esto se nota especialmente en los libros sapienciales. Sapiencial quiere decir libros llenos de sabiduría porque a los hebreos, al pueblo de Dios, a ellos no les interesaba tanto llenarse de conocimientos la cabeza o de especulaciones al estilo de la filosofía griega. no, eso no era lo más importante para ellos. Lo más importante para ellos era lo más importante para ellos era saber vivir. Entonces, los libros sapienciales, por eso vamos a dedicar la sesión de mañana a salmos y proverbios. como yo veo que quedan todavía unas cuantas sillas, cuéntenle a otras personas que vengan, que vengan para la sesión de salmos y proverbios, cuéntenles, que vengan, que aprovechen. Aquí todos salimos ganando. Entonces, los proverbios, por ejemplo, pertenecen a los libros sapienciales, el eclesiastés, el eclesiástico, por supuesto, el libro de la sabiduría, son libros sapienciales. Y estos libros sapienciales que nos cuentan, saber vivir. Entonces, la Biblia es un tesoro de experiencias. Un tesoro de experiencias. Por eso dice, por allá un refrán, que si tú la lees, la Biblia, te hace sabio. Si tú la vives, te hace santo. Te hace santo. Entonces, la Biblia es un tesoro de experiencias. Es impresionante en la Sagrada Escritura, es impresionante ver cómo lo más grande del ser humano y lo más bajo del ser humano aparece. Todo aparece ahí. Hay una expresión que me gusta del Papa Pablo VI, Papa canonizado, San Pablo VI. Hay una expresión del Papa Pablo VI, él decía, refiriéndose a la Iglesia, la Iglesia es experta en humanidad. Eso vale sobre todo para la Biblia. La Biblia es experta en humanidad. Es que la Biblia, la Biblia no es un estudio sobre Dios a la manera de lo que hace la teología y es válida la teología, por supuesto. Yo tengo la alegría de haber hecho mis estudios teológicos y estoy agradecido con Dios y con mi comunidad dominicana. pero la Biblia no me cuenta únicamente cómo es Dios sino que la Biblia me cuenta cómo es Dios reflejado en las aguas del corazón humano y esas aguas a veces son limpias, bellas, cristalinas y serenas. como por ejemplo en el corazón inmaculado de María. Ahí se refleja pero no todos los corazones son el corazón inmaculado. No todos los corazones son así. Hay corazones turbios, hay corazones sucios y corazones que se limpian. Hay corazones revueltos, hay corazones manchados dentro de esos arroyos si vamos a comparar al corazón humano con un depósito de agua hay corazones manchados por la basura que les echaron otros hay corazones manchados por sangre hay corazones que parece que no tuvieran agua sino pozos de lágrimas y en esos corazones también se ve algo de Dios también en ellos entonces la Biblia no me cuenta únicamente historias de personas perfectas o casi perfectas o de tan alta perfección como María Santísima a la que amamos intensamente no, 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 no la Biblia no me cuenta únicamente eso la Biblia me cuenta como se refleja Dios en un hombre tan imperfecto como Pedro Pedro que le dice en la última cena yo me voy a hacer matar por ti y luego va y reniega y perjura y por qué es grandioso que la Biblia haga eso porque el corazón mío pues yo quisiera que fuera como el corazón de la señora pero seamos sinceros mi corazón no ha sido así entonces leyendo la Biblia yo me encuentro el tesoro de experiencias un tesoro de experiencias precioso y encuentro en esos hombres en esas mujeres encuentro tantas cosas cuando uno mira por ejemplo Rebeca Rebeca esposa de Isaac mamá de Saúl y de Jacob todas las mamás dicen que son imparciales todas las mamás dicen yo quiero a todos mis hijos por igual yo ya no les creo eso no es cierto eso que quieran a los hijos por igual eso no es cierto entonces Rebeca me muestra que las mamás no quieren a los hijos por igual Rebeca tenía su hijo preferido su hijo preferido se llamaba Jacob entonces vamos a faltarle un poquito el respeto a Rebeca el problema es que esto queda grabado transmitido no me puedo decir jamás pero seamos sinceros Rebeca era una vieja manipuladora punto lo dije eso era Rebeca Rebeca era una vieja manipuladora astuta y ella quería salirse con la suya que la bendición para Saúl yo Saúl lo veo ahí como grandote pero como como abobado no Saúl no Saúl no es Jacob Jacob es mi campeón caray Jacob es el que se merece esa bendición entonces que pasa que si usted por ejemplo es una mamá con tendencias manipuladoras que puede ser el caso no digo que ninguna de las señoras aquí presentes sea manipuladora no lejos de mi decirlo pero como dice un cómico español pero y si si y que si puede haber una que otra manipuladora y hay abuelitas manipuladoras también son manipuladoras entonces las aguas del corazón de Rebeca no eran aguas diamantinas cristalinas y puras y Jacob Jacob sabía que él era el preferido de la mamá Jacob sabía yo soy el preferido mi mamá me saca adelante mi mamá es la la que me arregla la vida de manera que cuando la mamá diseño la estrategia para que Jacob se quedara con la primogenitura y con la bendición Jacob se dejó manejar por la mamá porque le convenía a los pocos días le sale otra vez la mamá alias la manipuladora le sale otra vez la mamá hijo corra mi hijo lo van a matar mamá que corra que corra no le estoy diciendo y le toca a Jacob salir entonces usted se encuentra personas como la manipuladora Rebeca o se encuentra personas como la humilde Ana Ana que ha sufrido humillaciones y Ana que ora y luego queda embarazada porque su humillación era que era estéril y Ana que va a dar a luz a uno de los más grandes profetas del antiguo testamento con él se cierra el tiempo de los jueces y se abre el tiempo de los profetas nombre de este gran gran hijo de Ana Samuel hay que leer ese cántico de Ana la manera como ella se goza en la bendición de Dios entonces la Biblia es una escuela de humanidad la Biblia sirve para conocer el corazón de Dios pero sirve también para conocer el corazón humano en lo más bello que tiene y en lo más ruin que tiene en lo más puro que tiene usted se encuentra gente de una pureza gente de una inocencia y gente de una crueldad usted encuentra toda la gama de los colores del corazón humano la Biblia es una escuela de humanidad y para que sirve que usted conozca una escuela de humanidad pues hermanito cuando usted salga a la calle con que se va a encontrar se va a encontrar con la humanidad y se va a encontrar que hay gente como Agitofel gente como Rebeca gente como Joab Joab por ejemplo es el ejemplo de la lealtad servil la lealtad sin conciencia le dice David a Joab necesito que me mate Saurías y Joab ¿qué hace? bueno listo lo matamos o sea que Joab servía como gran general del ejército y servía como sicario de bolsillo era leal pero con una lealtad servil mire si uno se acerca yo les debo decir con confianza la mejor preparación que yo he tenido para servir al pueblo de Dios como sacerdote es la Biblia es que ahí aparece todo lo que es el corazón las trampas los engaños la grandeza la belleza la pureza la traición todo todo aparece ahí pero aparece bajo la luz más intensa que es la luz de Dios entonces uno ve la gente ve la gente cuando sufre ¿cómo reaccionan de distintas maneras cuando sufren? ¿qué tal cuando meten a Pablo en esa cárcel? Pablo metido en esa cárcel como nos cuenta la carta a los colosenses la carta a los efesios y uno diría donde me hubiera tocado a mí esa cárcel yo me llenaba de depresión y de amargura porque claro él fue condenado injustamente y mire lo que dice Pablo yo estoy encadenado la palabra de Dios no está encadenada présteme que voy a escribir si no me dejan hablar voy a escribir así nacieron las cartas a los colosenses a los efesios a los filipenses se les llama cartas de la cautividad porque él estaba preso o sea que que hombre tan increíble en vez de encerrarse en su amargura que hubiera sido muy explicable cierto que se hubiera encerrado en su amargura y a decir y esto porque me pasa a mí y ahora yo porque estoy en estas mi mamá si me decía no se meta a predicar no se meta a predicar mi hijo y aquí estoy yo por terco por bruto por eso me la tengo yo aquí en vez de encerrarse en su amargura y autocastigo o en vez de encerrarse en el resentimiento por aquellos que lo metieron en eso que es lo que hace Pablo aprovechar esa circunstancia oiga y gracias a que lo encarcelaron tenemos las cartas a los efesios a los colosenses y a los filipenses que por siglos y siglos han enseñado y siguen enseñando a todos nosotros dígame si no es una lección preciosa ver por ejemplo a los fariseos lo más sencillo con los fariseos es decir uno ah pues una pandilla de hipócritas no hombre no simplifique si hay algo que le enseña a uno la Biblia es que uno no puede simplificar el ser humano siempre es complejo el ser humano siempre tiene una historia difícil una historia compleja una historia que no es fácil entonces ¿cuál es la historia de los fariseos? vamos a ver que era lo que querían los fariseos la Biblia es una escuela de humanidad ¿a quién no le sirve? pregunto yo conocer esa historia de humanidad a todos a todos nos sirve para revisar usted sus amigos le sirve si usted tiene familia y tiene hijos le sirve cuanto más preparada esté una mujer por ejemplo para ser mamá un hombre para ser papá conociendo todo esto más herramientas tiene más herramientas tiene para conocer el corazón humano quinta y última comparación cerramos esta parte la Biblia es una propuesta finalmente en último término la Biblia es una propuesta es una propuesta cuando a un chico le gusta mucho una chica pues hay momentos en que tiene que pasar por riesgos también sucede al contrario pero en general culturalmente se da más del hombre hacia la mujer un riesgo por ejemplo es hablarle de sus sentimientos porque cuando le habla de sus sentimientos puede pasar cualquier cosa cualquier cosa puede pasar yo también he conocido el otro caso de mujeres que cuentan sus sentimientos a los hombres cuando una persona va a hablar de sus sentimientos está exponiendo la parte más vulnerable de su corazón ese es el corazón en carne viva entonces este muchacho pongamos esa historia una historia típica clásica este muchacho se reúne de valor tomar tu aire se pone su mejor pinta va donde ella busca el momento propicio y por decir algo le dice mira es que yo quisiera que fuéramos más que amigos y entonces ella le dice para mí siempre fuiste más que un amigo y entonces al hombre se le acelera el pulso y entonces esa batalla de mariposas en el estómago y luego ella le dice para mí siempre ha sido un hermano ¿en qué? para mí tú has sido ese hermano que yo nunca tuve sé que siempre podré confiar en ti que estarás conmigo en las buenas y en las malas sé que te podré consultar todo cuando yo cría a mis hijos tú me vas y él sí, sí claro claro por supuesto obviamente se entiende o sea el tipo le tocó arriesgarse se arriesgó y en ese caso pues vamos a decir que perdió o sea ganó una hermana para toda la vida ganó hermana para toda la vida bueno así chao hermana así nos habla la Biblia la Biblia nos habla de que Dios es un enamorado y finalmente la Biblia si usted hace ese gesto lo tenía mi papá ese gesto del cuadro sinóptico si usted hace el cuadro sinóptico si usted resume la Biblia es una propuesta la Biblia es una propuesta que tiene que ser descrita como ese muchacho cuando se le declara a esa chica ese es Dios diciendo sabes que de verdad te amo te amo te amo te amo muchísimo pero también como al muchacho de mi historia a Dios le ha pasado que nosotros le decimos pues gracias por decirlo pero tengo muchas cositas que hacer hay una parábola que habla de eso no cuando Dios invita para un banquete te acuerdas un banquete de bodas y entonces todo el mundo estaba ocupado todo el mundo ocupado no tengo que ir a ver un campo que compre no este tengo que tengo que tengo que la Biblia es una propuesta es una propuesta y uno no lo percibe muchas veces la Biblia es Dios diciéndonos desde cada página pero muy muy especialmente donde está la Santa Cruz ahí está muy especialmente en la Cruz es Dios diciéndonos te amo te amo hay una historia tan bonita que por allá se le ocurrió a un predicador y eso le ha dado la vuelta al mundo le pregunté a Jesús cuánto me amaba abrió sus brazos los extendió en la Cruz y me dijo así pero a veces uno está ocupado a veces uno tiene otros intereses inmediatos la Biblia finalmente es una propuesta finalmente la Biblia es una propuesta es una propuesta de amor pero hay gente que le ha respondido que sí a esa propuesta del Señor hay gente que le ha dicho que sí y esas personas que le han dicho que sí son las personas que después nosotros decimos realmente fue un santo fue un santo porque no va a ser fácil para nadie entonces cerramos este punto mire la Biblia es testimonio acuérdese lo del lenguaje intersubjetivo no busquen la Biblia la objetividad de la ciencia ni la fantasía de la literatura la Biblia es un libro de familia por eso hay que leer y hay que escuchar la Biblia leerla y escucharla hasta empezar a conocer los personajes en vez de estar viendo el juego del calamar y estar viendo la casa de papel y estar viendo cosas de esas bueno también se pueden ver también se pueden ver o sea puede ver un porcentaje mínimo un cero punto algo pero lo más importante es que usted conozca su familia yo sí le digo conozca su familia antes de que se muera es muy triste estarse uno muriendo y sentir que no conoció la familia y nuestra verdadera familia es esta Jesús dice la verdadera familia es la que cumple la voluntad del padre a veces uno con la familia de sangre se entiende y a veces no se entiende tanto es un libro de familia la Biblia es un camino la Biblia es un tesoro de experiencias es una escuela de humanidad la Biblia es una propuesta de amor la paciencia de Dios es increíble la manera como Dios nos espera es increíble mañana mañana tenemos a Santa Teresa de Jesús por favor querer mucho a Santa Teresa Santa Teresa fue una mujer que le dio una respuesta tibia pobre a Dios durante muchos años pero cuando ella tenía 38 años de edad edad por la que algunos ya pasamos otros no han llegado cuando ella tenía 38 años de edad le dio un sí resuelto y para siempre a Cristo un sí que transformó la historia de la iglesia en España y en el mundo increíble esa mujer fantástica Santa Teresa de Jesús o sea que ella finalmente le aceptó la propuesta al Señor Dios es paciente bueno criterios fundamentales para leer la Biblia vamos a dar cinco criterios tenemos que ser un poco ágiles en estos criterios el primer criterio es el más abstracto el más difícil pero Dios nos está ayudando yo pido fíjense lo que hizo nuestro hermano al principio de este encuentro pedir Espíritu Santo pedir Espíritu Santo yo también lo pido en este momento mire un criterio muy importante no mire a la Biblia como un libro antiguo mírelo como un libro profundo todo lo que en la Biblia es antiguo mírelo como profundo esto vale por ejemplo para el asunto del pecado original y bueno para todo lo de la Biblia no piense que es un libro de ayer no piense que es un libro de antes piense que es un libro de adentro escriba eso que le conviene es un libro de adentro mírelo como un libro de adentro entonces cuando usted vaya a entender por ejemplo la doctrina sobre el pecado original no se ponga tanto a especular sobre los miles o centenares de miles o yo no sé cuántos años atrás no piense en los años de atrás piense en los niveles de dentro y usted descubrirá que dentro de usted hay fuerzas que solo son explicables si llegamos a descubrir que se cumple en nosotros lo que dijo el Rey David ¿qué dijo el Rey David? Salmo 51 pecador pecador me concibió mi madre si usted no ha tenido la experiencia de que como por dentro de su alma de algún lugar de dentro de su alma como que le sale una especie de rabia como una especie de maldad como una especie de resistencia como una especie de rebeldía ¿en qué se expresa la rebeldía? se expresa en esto esa resistencia ¿en qué se nota? ¿ustedes conocen esas bolitas del estrés? ¿cierto? las bolitas del estrés cuando una persona quiere agarrar esas bolitas y tirárselas a otras personas ¿qué quiere decir que la persona tiene que la persona tiene por dentro una rebeldía una cosa ahí por dentro entonces si usted a veces siente eso que usted siente como ganas como de ser malo yo debería no sé yo sé por ahí un día a la semana yo debería ser malo pero sí malo 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 explicaciones en el pasado cuando se trata de la biblia busque las explicaciones adentro decía un autor francés cuyo nombre se me escapó hace mucho tiempo decía nacemos con la biblia adentro la biblia de alguna manera la biblia de alguna manera nos lee la biblia de alguna manera recupera lo que llevamos dentro no busque en el pasado busque adentro usted lleva la biblia adentro este filósofo de la antigüedad Platón decía que conocer era recordar esa teoría pues no está aceptada por la filosofía clásica en la iglesia católica pero hay algo que en lo que sí se parece Platón y es que parece que uno llevara la biblia adentro la biblia adentro hay un don del espíritu santo que se llama el don de entendimiento el don de entendimiento acuérdese que hay siete dones principales del espíritu el don de entendimiento es el que le produce a usted el clic el clic que le permite a usted como reconocer que usted lleva la biblia adentro no busque la biblia como un libro del pasado búsquelo como un libro de adentro un libro que está dentro de usted y por eso tuvo este cabezazo genial San Ignacio de Loyola cuando él decía que usted tiene que hacer composición del lugar que usted tiene que meterse en la escena porque usted tiene la escena adentro lo que cuenta la biblia usted lo tiene adentro descúbralo porque sabemos eso porque estamos hechos del mismo barro que Pedro que Pablo que Agitófel yo le repito el nombre para que no se acuerde no se olvide la tarea de mañana de Agitófel de Joab de Ruth de Noemí ¿Noemí? Noemí ¿Quién era Noemí? hay una Noemí en la biblia ¿en qué libro? ¿en qué libro por favor antes de que empiece a llorar? ¿el libro de qué? ¡Rud! ¡Eso! ya no lloro en el libro de Ruth aparece Noemí era la suegra de Ruth y Ruth fue la bisabuela de David entre otras cosas usted notará que todo el Antiguo Testamento se teje alrededor de David todo el Nuevo Testamento se teje alrededor de nuestro Señor Jesucristo bueno entonces entonces el primer criterio es no mire la biblia como un libro del pasado busque la biblia dentro de usted sigue el consejo de San Ignacio Loyola y usted descubrirá cosas increíbles usted descubrirá realmente ese soy yo esa soy yo ¿cuál es el don del Espíritu Santo? hay que pedir siempre al Espíritu Santo cuando leemos la biblia pero ¿cuál es el don que hay que pedir para que le suceda a uno esta experiencia de que Dios ¿cómo es? que la biblia es un libro que yo llevo dentro ¿cuál es el don? el don de entendimiento ¿y cuál es el don del Espíritu Santo que le ayuda a uno a ver que la palabra de Dios se sigue cumpliendo en la historia en la ciencia y en la propia historia de uno? es otro don bien bien felicitaciones al que lo dijo el don de ciencia claro que sí el don de entendimiento me permite meterme en la biblia y descubrir a la biblia dentro de mí el don de ciencia me permite ver a Dios escribiendo su biblia en el mundo de hoy en la historia de hoy en mi historia y en el mundo de la ciencia incluyendo la ciencia moderna excelente ya que estamos en esas ¿cuál es el don del Espíritu Santo que me hace ver que la palabra de Dios es aplicable en primer lugar a mí y luego es aplicable a otras personas? ese se puede deducir ese se puede deducir ¿cuál será ese don? claro el don de consejo esos son los tres dones que santifican la inteligencia humana el don de entendimiento te hace meterte en la biblia pero te descubre también que la biblia está escrita dentro de ti eso es una cosa impresionante impresionante segundo el don de ciencia hay que pedir mucho Espíritu Santo para leer la biblia el don de ciencia me ayuda a descubrir que la palabra de Dios está se está escribiendo y está sucediendo en la historia de hoy con todo lo que sucede hoy con todo todo lo que sucede hoy ahí se está cumpliendo la palabra de Dios y el don de consejo ¿para qué era que servía el don de consejo? para ver que la palabra de Dios es aplicable y cómo se aplica a mi vida cómo me da una ruta en mi vida y cuando usted está repleto del don de consejo entonces usted a veces recibe también el don de aconsejar a las otras personas esos son los tres dones del Espíritu que tienen que ver singularmente con la inteligencia hay otros tres dones que tienen que ver con la voluntad que son el don de piedad no, vayamos por orden el don de temor de Dios el don de piedad y el don de fortaleza y hay otro don que es el don de dones entre los siete dones del Espíritu que amarra inteligencia y voluntad y que es el don de sabiduría bueno, entonces sigamos lo primero es que no es un libro antiguo es un libro profundo yo lo debo descubrir también en la profundidad de mis entrañas segundo consejo la revelación no es un dictado poco a poco el hombre va acostumbrándose a la voz de Dios la revelación no es un dictado casi todas las objeciones contra la Biblia son objeciones blasfemas dolor me da decirlo blasfemas que tristeza bueno, en fin que vamos a hacer esa es la miseria humana son objeciones blasfemas y casi todas las blasfemias tienen que ver precisamente con cosas por ejemplo del antiguo testamento que clase de Dios es ese Dios que le manda a Abraham que mate a su hijo como es ese Dios ese es un Dios sádico esas se llaman blasfemias usted está blasfemando deja de decir bobadas suspenda por favor esa baba traigan un sacerdote hagan algo con este señor eso es gravísimo la gente blasfema ¿cuál fue el principal llanto de la Santísima Virgen en las apariciones de la Salet? dijo ella que lloraba sobre todo por dos pecados dos pecados yo le voy a decir uno y le queda como segunda tarea averiguar el otro la Virgen María se apareció en la Salet y en la Salet la Virgen María lloró especialmente por dos pecados es de las veces en que más han visto llorar a la Virgen fueron dos campesinos de Francia la región de la Salet uno de los pecados por los que la Virgen lloraba con un dolor terrible es porque la gente blasfema se ponen a decir estupideces que luego son groserías y que luego son insultos contra Dios entonces la Biblia no es un dictado la Biblia nos recoge lo que entendieron en ese momento lo que entendieron en ese momento y yo digo una cosa si la Biblia es como un camino que va de la oscuridad a la luz lo que entendieron al principio no era tan claro no era tan claro hay una historia muy tierna de San Francisco de Asís esta historia la conoce todo el mundo resulta que cerca de donde vivía San Francisco pues en Asís había una iglesia que era la iglesia de San Damián mucha gente conoce el Cristo de San Damián mucha gente ha oído de San Damián muchas personas que hacen peregrinaciones a Medjugorje y a Italia pues van a San Damián bueno San Damián estando en la iglesia de San Damián San Francisco de Asís escuchó que Dios le decía repara mi iglesia y que hizo Francisco de Asís cuando yo repara mi iglesia que creen ustedes que hizo empezó a conseguir piedra cemento madera y que era lo que le quería decir Dios que su iglesia como comunidad viva estaba muy mal el reparar la iglesia no se refería a cemento argamasa piedras o ladrillos se refería a lo mal que estaba el pueblo de Dios sacerdotes monjes monjas laicos estaban mal repara mi iglesia porque estoy contando ese ejemplo de San Francisco de Asís porque eso demuestra que San Francisco no le entendió bien a Dios entonces la Biblia no es un conjunto de dictados y yo tengo que entender que cuanto más cerca yo esté de la cumbre cual es la cumbre de toda la Biblia Jesucristo cuanto más cerca esté en la cumbre en Cristo en la plenitud de Cristo más claro y directo es el lenguaje pero cuanto yo más me aparto de Cristo por ejemplo yéndome a las penumbras del Antiguo Testamento debo tener claro que en la época del Antiguo Testamento mucha gente no le entendía a Dios todo lo que Dios hubiera querido decirles entonces la Biblia no es un dictado tercero el comienzo de la historia de salvación está en situaciones de extrema crueldad y depravación todo esto es para ayudar a entender sobre todo el Antiguo Testamento el mundo del Antiguo Testamento es un mundo de crueldad de violencia y depravación entonces siempre cuento la misma historia y por consiguiente la voy a repetir también hoy imagínese usted una familia papá mamá y dos hijas resulta que a ellos les toca vivir en el barrio más peligroso de una ciudad terrible llena de pandillas llena de violencia es una ciudad tan peligrosa y ellos están viviendo en el barrio peor de esa ciudad donde todos los días hay asesinatos hay violaciones hay secuestro y hoy diríamos nosotros tráfico de droga ese es el lugar donde lamentablemente les tocó vivir resulta que este hombre que tiene a sus hijas hijas pequeñas 10, 8 años él vive muerto de miedo de que le van a hacer algo a las hijas por eso él siempre va a recogerlas a la escuela va caminando de la escuela con las hijas y se encuentra con un grupo de hombres que le dicen y usted porque lleva tan sujetas esas niñas suéltelas para que se defiendan que cree usted que le van a hacer a esas niñas que cree usted que sigue en esa historia este hombre que vive en semejante barrio espantoso tiene en su bolsillo un revólver porque él vive armado y él vive armado porque vive en ese lugar y él le dice al muchacho que le dijo eso le dice no se acerque le advierto no se acerque él se ríe el muchacho se ríe y se acerca y le dice está muy bonita su princesa ese es el mundo de la biblia ese es el mundo de la biblia usted imagínese los peores fondos usted imagínese los peores barrios eso era lo que sucedía leamos un poquito de como eran los asirios por ejemplo los que acabaron con el reino del norte como eran ellos que era lo que ellos hacían su procedimiento usual cuando ellos tomaban una ciudad que hacían lo que hacían era matar en el acto a todos los varones incluyendo a los niños y luego procedían a violaciones masivas de las mujeres que quedaban convertidas en concubinas o prostitutas o sea la mujer tenía que ver como le mataban los hijos y el esposo y después procedían a violarla a ella ese es el mundo de la biblia entonces cuando la gente dice ay pero tanta crueldad que aparece en la biblia no es crueldad que está en la biblia es crueldad que está en el mundo está en el mundo es que el mundo es así y ahora dígame usted ese papá que tiene un revólver en su pantalón y que ve que se acerca a ese muchacho ahora dígame que le aconseja a usted ese papá a ver dele dos o tres consejos a ese papá por ejemplo aconsejele que empiece a hablar de derechos humanos seguramente puede ser muy útil ese es el mundo de la biblia la inmensa mayoría del antiguo testamento es esa y el nuevo testamento no es muy diferente como murió Cristo ahí sabemos y en que consistía esa muerte pues esa muerte significaba poner a una persona a que se desangrara y se asfixiara en medio de los más terribles dolores porque había unos soldados ahí junto a la cruz porque había soldados porque la gente no se aguantaba oír los gritos de dolor de los que crucificaban y muchas veces habían desclavado a la gente los desclavaban entonces para que estaban los soldados ahí junto a Cristo para que estaban para impedir que alguien tuviera un acto de misericordia con el que se estaba muriendo ese es el mundo de la biblia entonces cuando me vienen a mi con historias de que hay cosas crueles y que y como se les ocurría eliminar al otro pueblo y porque cuando Samuel manda a Saúl que elimine a los amalecitas entonces porque esa crueldad tan grande usted no tiene ni idea de quienes eran los amalecitas usted no tiene ni idea por favor sitúese en la escena que le he dicho del barrio y cuando usted sea capaz de aconsejar a un papá que sabe que lo van a matar a él y le van a violar a sus niñas además menores de edad que las van a violar ahí cuando usted tenga consejos para darle a ese papá venga y me habla de la biblia esa es la biblia ese es el mundo de la biblia entonces la gente cree que en el mundo en el que nosotros vivimos se pueden trasladar nuestras instituciones y la relativa relativa seguridad que tenemos porque es muy relativa en nuestro mundo también pasan cosas terribles la gente cree que se puede trasladar la relativa seguridad que tenemos se puede trasladar a esa época olvídese olvídese el mundo de Abraham era terrible cuando Abraham estuvo en Egipto porque él estuvo un tiempo en Egipto la esposa de él era pariente de él era algo así como una prima prima segunda no sé una cosa así y entonces Abraham muerto de miedo le dice a Sara le dice a Sara no vayas a decir que tú eres mi esposa no se te ocurra decir que tú eres mi esposa y por qué dijo mentiras Abraham por qué dijo mentiras porque era costumbre de los egipcios como en la mayor parte estos pueblos antiguos para quedarse con una mujer que les gustaba lo primero era matar al esposo entonces donde ellos sepan donde ellos sepan que yo soy tu esposo en primer lugar me matan a mí y en segundo lugar ya sabes lo que pasa contigo vamos a decir que somos hermanos estaba muerto de miedo muerto de miedo ahora póngase usted en esa situación y dígame que hace usted ah va a apelar a la convención de Ginebra va a llamar al teléfono rojo de la ONU a ver que le digan algo ese es el mundo de la Biblia entonces hay que entender que la Biblia está escrita en medio de los peores dramas de violencia de tortura de crueldad ¿por qué? porque así es el mundo así es el mundo lo que sucede es que una gran parte de nosotros hemos vivido y vivimos al margen de eso pero mire por ejemplo lo que lleva denunciando tanto tiempo el Papa Francisco los problemas de esclavitud que suceden hoy y la mayor parte de esos problemas de esclavitud son problemas de esclavitud sexual hace poco se detectó la desaparición de más de 100 jóvenes mujeres colombianas en México estoy hablando año 2021 más de 100 mujeres colombianas desaparecidas en México es muy probable y esto me parte el alma decirlo que en estos momentos esas mujeres estén en un régimen de prostitución forzada y de esclavitud sexual eso está pasando en este momento la inmensa mayoría de nosotros vivimos lejos de esas realidades o tal vez alguno le haya tocado a mi como sacerdote me tocó escuchar la historia de una colombiana que fue secuestrada en Japón para eso y la obligaban a hacer pornografía y si no usted se muere fue tanta la degradación a la que llevaron esta mujer que una japonesa esta colombiana nunca aprendió a hablar japonés porque parte del tema era mantenerla ignorante el idioma para dominarla pero una japonesa una señora japonesa arriesgándose a que la mafia de pornografía que hay en Japón arriesgándose a que esa mafia la matara a ella no soportó lo que le estaban haciendo esta colombiana y logró de alguna manera sustraerla llevarla al consulado lo que fuera y llegó a Colombia volvió a Colombia y después escucho yo el testimonio de ella yo no podía creer que eso estuviera sucediendo esto lo escuché yo hace veintitantos años uno vive en un mundo que uno no conoce uno no sabe lo que la gente está sufriendo uno no sabe lo que se le está haciendo a los niños a las niñas a migrantes a pobres a mujeres lo que se está haciendo con discapacitados con ancianos entonces le voy a decir esto la Biblia es el libro más real que existe porque la Biblia nos muestra esa realidad la muestra de una manera mucho más clara y por supuesto mucho más decente de lo que puedo decir yo yo no tengo la capacidad de expresarme así entonces usted sepa que cuando usted se acerca a la Biblia usted se está acercando a la violencia a la violencia de todo tipo incluyendo la violencia psicológica todas las formas o yo no sé si todas pero muchísimas formas de manipulación están ahí el dominio total del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre está ahí es increíble pero toda esa historia que en el fondo es la historia de la raza humana toda esa historia Dios la va llevando Dios la va empujando que esto es lo conmovedor Dios la va llevando dice el prefacio eucarístico el prefacio de la plegaria eucarística cuarta los fuiste educando por medio de los profetas con la esperanza de la salvación Dios fue llevando esa historia la fue empujando 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 hasta que llegó donde esta señora y su esposo que ahí veo que aparece representado en esa estatua y Jesús y Jesús entonces yo tengo que saber que la Biblia es un libro de violencia y cada vez que yo encuentro violencia en el antiguo testamento debo recordar las dos cosas primero que la gente no le entendía todo a Dios y segundo que este mundo es mucho más violento estoy seguro que algunos de ustedes han experimentado violencia de muchas formas pero yo creo que es difícil comparar la violencia nuestra con la violencia que nos cuenta la Biblia y es que esto aparece por todas partes como quería solucionar Herodes el problema de que había nacido el Mesías mandó una parte del ejército a ver averiguan allá y niño que haya nacido lo matan o sea usted piense que hay en ese inmundo corazón para decir a estos soldados vayan o sea usted trate nada más de imaginarse los gritos de esas mamás la desesperación las súplicas y nada decapitando y traspasando niños y listo ya acabamos bueno listo de vuelta a Jerusalén ese es el mundo la Biblia es el mundo es el mundo la Biblia es el libro más real que usted se pueda encontrar finalmente no olvidemos que en la Biblia hay distintos géneros literarios no todo es narración no todo es historia en la Biblia hay poesía 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 para describir la naturaleza poesía para describir el amor poesía para describir la gracia divina en la Biblia hay parábolas hay relatos figurados alegóricos en la Biblia hay distintos géneros literarios terminemos perdón terminemos nuestra exposición recordando las grandes etapas de la Biblia grandes etapas es la última parte de nuestra exposición para ubicarnos en el camino que recorrió Dios con la humanidad grandes etapas las grandes etapas de la Biblia yo tenía por aquí numerado pero me perdieron los números son como 12 13 etapas la primera etapa se llama los orígenes y nos recuerda las verdades fundamentales de cómo se relaciona Dios con el universo básicamente Dios se relaciona con el universo por medio de un verbo que significa crear eso está básicamente en los primeros 11 capítulos del libro del Génesis la primera gran etapa de la Biblia es los orígenes y que nos cuenta esa primera etapa nos cuenta por medio de narraciones y de comparaciones cuál es la relación de Dios con el universo y con la raza humana con el hombre y con la mujer segunda etapa creo que nos van a salir como unas 13 segunda etapa se llama los patriarcas todo empieza con un hombre llamado Teraj Teraj es un hombre que vivía en Ur pueblo de los caldeos actual Irak allá fue el Papa el Papa fue a ese sitio a Ur eso uno siente una alegría muy grande de ver al Papa allá en Ur bueno estando en Ur Teraj tenía una familia tenía su familia tenía un hijo que se llamaba Abraham Abraham estaba casado tenía también su hermano tenía también un sobrino que se llamaba Lot Lot también estaba casado y entonces Teraj salió de Ur y se fue para un lugar llamado Haram subió 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 y llegó a Haram ese recorrido fue muy largo muy muy largo Teraj era el papá de Abraham esta historia toma un rumbo distinto porque se muere Teraj Teraj era el líder de todo ese grupo se muere Teraj Abraham se queda sin papá y queda en la ciudad de Haram después de haber salido de Ur y un día una voz una voz le habla y le llama y ese será su verdadero papá porque Teraj se le murió el verdadero papá que no tiene nombre para Abraham el verdadero papá le habla como llamaba Abraham a ese papá lo llamaba por ejemplo el altísimo el altísimo Teraj iba a decir Teraj Teraj se murió Abraham siente la voz de alguien que es su verdadero papá alguien que había estado guiando su vida desde el tiempo de Teraj en el fondo Teraj era como un instrumento del altísimo y entonces empieza la historia de los patriarcas Abraham estaba frustrado porque él era estéril era muy exitoso en los negocios tenía sus ganados tenía sus posesiones pero pero era estéril bueno la Biblia dice que la estéril era Sara parece que en ese caso era correcto el diagnóstico porque Abraham si pudo tener un hijo con una esclava que se llamaba Agar entonces parece que la estéril era Sara parece entonces Abraham siente que esa voz que esa presencia imposible de describir esa especie de figura paterna que es más papá que Teraj le habla y le dice tú también vas a ser papá Abraham siente que ese es como su padre su verdadero padre y que su verdadero padre le dice a él tú vas a ser papá tú vas a tener descendencia y empiezan una serie de revelaciones muy raras por ejemplo en la noche Abraham sale de su tienda de campaña y ve ese cielo nutrido de estrellas y esa voz le habla y le dice cuenta las estrellas si puedes esa es la descendencia que te voy a dar y Abraham baja la mirada y se encuentra con la arena del desierto y esa voz esa presencia le habla y le dice o si no cuenta las arenas como quien dice no tienes a donde mirar porque si miras al cielo así van a ser tus hijos si miras la tierra así van a ser tus hijos y ahí empieza la historia de los patriarcas a partir del capítulo 12 del génesis y entonces finalmente viene Isaac y después de Isaac quien viene pues Isaac tiene dos hijos Esaú y Jacob pero hay una mujer conocida como la manipuladora Rebequita la manipuladora pero bueno finalmente la bendición sigue a través de Jacob Jacob tiene doce hijos ese es el tiempo de los patriarcas uno de esos hijos es enviado a Egipto ese hijo se llamaba José y entonces la descendencia de Abraham cuando llegan a Egipto eran unas 70 personas y ellos van para Egipto entonces ya empiezan ahí a crecer en Egipto unos 400 años después pasamos a la siguiente etapa que se llama Moisés los egipcios empiezan a utilizar un tratamiento muy inteligente que es oprimir a los hebreos pero darles también ciertos momentos de contentillo ¿cómo es el contentillo? el contentillo es que a veces les dan unas comilonas que eso no se ha vuelto a ver en Santander unas comilonas eso si era comer entonces el faraón mantenía a la gente contenta dándole de comer ellos se sentaban alrededor de la olla y en esa olla y eso se cocinaba una carne yo pienso que había algo de Santander porque es mucho lo que menciona la carne usted póngase póngase a ver esos libros y eso todo es carne 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 entonces yo digo hombre no dice que sea carne oreada pero si dice que era carne entonces yo digo hombre si debe haber algo de Santander no hay entonces la estrategia del faraón cual era explotarlos y exprimirlos pero tenerlos contentos la estrategia del faraón sobre lo cual se puede hacer todo un retiro yo hice un retiro sobre ese tema exactamente la estrategia del faraón se llama esclavos felices esa ha sido la estrategia de todos los grandes imperialistas todos los grandes tiranos esclavos felices mantenernos esclavizados pero contentos darnos contentillo entonces nos esclavizan pero nos dan por ejemplo droga droguense ustedes son esclavos pero se pueden drogar ustedes son esclavos pero ahí tienen harta pornografía a gocer esclavos felices nos la siguen aplicando a nosotros hay muchos faraones hoy tercera etapa no cual tercera esa ya es la cuarta entonces Moisés saca el pueblo atraviesa el desierto llegan a la tierra prometida Moisés mira la tierra prometida de lejos y muere lo mejor que le ha podido pasar porque eso si era entrar en algo mejor que la tierra prometida el que entra al pueblo es un hombre llamado Josué Josué reparte la tierra prometida y de eso nos habla el libro de Josué pero hay otro libro de la Biblia que se refiere al mismo tiempo al mismo periodo y ese se llama el libro de los jueces los jueces quienes eran los jueces la palabra juez quiere decir el que hace justicia hacer justicia en la Biblia es ajustar las cosas al plan de Dios los jueces quienes eran eran líderes eran líderes que cuando el pueblo se torcía pues lo interesaban esos eran los jueces jueces famosos hubo también juezas por ejemplo una mujer llamada Débora ella fue jueza pero también hubo jueces como Sansón como Jefté como Gedeón y otros bueno el último el último de los jueces fue un hombre llamado Samuel del que mencioné tiempo atrás minutos atrás Samuel pues era juez él era juez y que pasó con Samuel pasó que la gente empezó a pedir un rey con Samuel se abre otra etapa se llama la etapa de los profetas y los reyes entonces Samuel nombra al primer rey que se llamó Saúl Saúl resultó desobediente caprichoso mentiroso Dios lo descartó y entonces vino otro rey David el gran rey David David es una cumbre en el antiguo testamento lo cual no significa que todo lo hiciera bien acuérdense que también tuvo sus pecados y sus cosas entonces ahí viene ese tiempo de profetas y reyes con Saúl David y el hijo de David que se llamó Salomón Salomón tenía una tremenda sabiduría para vivir Salomón sabía cómo organizar la vida Salomón no tenía vida sino tenía un bidonón impresionante Salomón le dio lujo esplendor majestad Salomón construyó el templo Salomón construyó el palacio Jerusalén se llenó de belleza y de esplendor Salomón en su inteligencia que en esta dimensión más parecía astucia dijo necesitamos paz perdurable para que haya paz perdurable necesitamos necesitamos hacer alianza con cuanto reino haya las alianzas en ese tiempo se sellaban a través de matrimonios entonces Salomón empezó a casarse con una cantidad de mujeres de prácticamente todos los pueblos conocidos en la época tuvo cerca de 300 esposas pero como además en aquella época profundamente marcada por un machismo repugnante como en aquella época la mujer era vista como una especie de adorno como una especie de muestra de gloria entonces cuantas más mujeres tuviera uno de esos jefes en su harén pues mejor entonces Salomón tuvo dice la biblia 700 concubinas pero lo más grave no fueron las concubinas lo más grave fueron las esposas porque las esposas eran con alianza las concubinas tristes decirlo eran como juguetes sexuales es horrible para mi decir esas palabras pero eso es así el problema no eran las concubinas que ya es una degeneración pero el problema no eran las concubinas el problema eran las esposas no el problema no eran las esposas por las suegras que algunos van a decir hombre como hace un tipo con 300 suegras no el problema de las esposas cuáles eran que las esposas llegaron a Jerusalén con derechos de esposa y llegando con derechos de esposa ellas llegaban con sus propios capellanes es decir con los sacerdotes de sus religiones entonces entraron todas las religiones del mundo a Jerusalén incluyendo todas las brujerías de los fenicios entonces Jerusalén se llenó de brujería ese fue el resultado del reinado de Salomón además toda esa prosperidad de Salomón toda esa increíble prosperidad de Salomón hizo que él no supiera criar a su hijo su hijo se llamaba Roboam Roboam fue criado entre el poco de concubinas que eran juguetes sexuales fue criado como un playboy haga lo que quiera gaste lo que quiera cuando se murió Salomón Roboam quedó como rey era caprichoso superficial absolutamente egoísta la insensibilidad de Roboam frente al verdadero dolor de tantos pobres en aquella época motivó siguiente etapa división entre el reino del norte y el reino del sur el reino del norte tuvo por capital Samaría el reino del sur tuvo por capital Jerusalén se dividieron y entonces hubo reyes en el reino del norte y profetas en el reino del norte los más famosos fueron Elías y Eliseo en el reino del norte y Amos y hubo profetas y hubo reyes en el reino del sur el reino del norte sucumbió por la invasión de los asirios esos que mataban a los hombres y violaban a las mujeres que era la costumbre estándar en la época el reino del norte sucumbió bajo la presión de los asirios pero todavía subsistió el reino del sur en el siglo sexto de nuestra era otro imperio el imperio Caldeo con capital en Babilonia llegó a las puertas de Jerusalén sitió la ciudad de Jerusalén puso bueno ellos se invadieron dos veces a Jerusalén una vez para saquear el templo con todo el oro que tenía y los vasos sagrados y otro otra invasión ya para llevarse la población pero antes de llevarse la población sometieron a los habitantes de Jerusalén a una terrible hambruna la gente enloquecía de hambre la gente comía cualquier cosa que se moviera y llegaron a cometer canibalismo esa es la época del destierro entonces repasemos lo que llevamos hasta aquí Abraham llegábamos a un punto muy alto que se llama ¿cómo se llama ese punto alto? dijimos hay un punto alto eso David gracias a Dios alguien lo dijo David pero de David las cosas no funcionaron bien porque ya vio lo de Salomón lo de Roboam la división la caída del reino del norte hasta que llegaron al punto más bajo el punto más bajo se llama el destierro y del destierro volvieron después de 70 años a finales del siglo sexto antes de Cristo volvieron y empezaron a reconstruir Jerusalén empezaron a reconstruir Jerusalén pero ya no recobraron su independencia después de haber aguantado tanto dolor y tanto palo quedó un pueblo humilde ese pueblo humilde consciente de sus pecados y desconfiado de los poderes de este mundo esos son los pobres de Yahvé esa frase por favor escríbala o en su defecto memorícela repito la frase voy a tratar de decirla a ver si me vuelve a salir bien aquellos conscientes de sus pecados desengañados de los poderes del mundo y fiados solamente de Dios esos son los pobres de Dios también conocidos en la Biblia como pobres de Yahvé entonces en esta etapa de la Biblia en la que estamos estamos en los pobres de Yahvé cuando surgieron los pobres de Yahvé acuérdense la línea que le estoy dibujando aquí en el aire Abraham subió hasta quien bajó hasta el destierro y ahí empezaron a subir despacito 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 ese pueblo humilde ese pueblo humillado y humilde consciente de sus pecados receloso de los poderes de este mundo fiados solamente de Dios esos son los tojoy esos son los pobres de Dios la Biblia nos da nombres de pobres de Dios mire a quienes eran los pobres de Dios nos lo cuenta la Biblia había un anciano llamado Simeón ese era de los pobres de Dios una mujer viuda que se dedicaba a hacer oraciones y no sé qué que se llamaba Ana ese era de los pobres de Dios pero los más representativos de todos los pobres de Dios son una pareja que se llama José y María esos son los pobres de Dios ¿cuál es el sello de los pobres de Dios? conscientes de sus pecados o sea del pecado del mundo desconfiados de los poderes de esta tierra fiados solamente de Dios cuando Cristo empieza a predicar su evangelio va fundamentalmente para esas personas entonces esa es la siguiente etapa el evangelio o los evangelios después los hechos de los apóstoles la obra del Espíritu Santo que extiende la predicación del nombre de Cristo después los documentos de la misión del gran misionero San Pablo las cartas de San Pablo las 14 cartas de San Pablo después las cartas católicas y por último el apocalipsis esa es la visión a máxima velocidad de lo que trae la Biblia es una historia si usted mira si usted mira el evangelio según San Mateo le dice hay 14 generaciones desde a ver este puntico como se llamaba Abraham hay 14 generaciones desde hasta David hay 14 generaciones desde hasta el destierno y hay 14 generaciones desde hasta hasta Jesús o sea que Mateo en el capítulo primero en la genealogía de Cristo nos resume lo que hemos dicho aquí estas son las grandes etapas para que usted tenga el mapa general el mapa de la Biblia con que nos quedamos hemos terminado nuestra sesión de hoy en que con que nos quedamos con que la Biblia es testimonio y que es el testimonio de la historia de Dios con los hombres hasta llegar a la plenitud que es Cristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.